Un segundo de tu vida, quiero para mí, y sientas que estoy aquí Un suspiro, una mirada, un bello amanecer, sentir tus labios, tu piel Y amar cada momento de ti, cada espacio hacerte feliz Por tu amor, lucharé, aunque sea lo que intentaré Por tu amor, estaré a tu lado, para cuidarte y amarte Y por si en mí, oh, lo sé Parecía una gran locura, pensar en ti otra vez Creer que puedas volver Si tan solo escucharas, latir mi corazón Intentarías sentir por vos Y amar cada momento de ti, cada espacio hacerte feliz Por tu amor, lucharé, aunque sea lo último que intentaré Por tu amor, estaré a tu lado, para cuidarte y amarte Lo sé Si este mundo me escuchara, gritaría que es verdad Todo lo que te apodera, soy de mí Si tan solo escucharas, que es verdad Si tan solo no escucharas, que me necesitas yo Cambiaría el destino, y seríamos dos Por tu amor, lucharé, aunque sea lo último que intentaré Por tu amor, lucharé, aunque sea lo último que intentaré Por tu amor, yo estaré a tu lado, para cuidarte y amarte Lo sé, lo sé Lo sé